Joel Castro El océano está de fiesta, ¿quién creen que se está casando? Se trata del sirenito, ya dio su brazo a torcer La señora, el señor pulpo, son los padrinos de lazo Se casa con una chica, nadie lo puede creer Y la chica es muy hermosa, así son las mexicanas Fue amor a primera vista, conquistó su corazón Ya la fiesta se armó en grande, y todos bailando cumbia Y el cura Poseidón, él les dio la bendición Ya se casó el sirenito, se casó con mucho amor Ya viene otro sirenito, que será su bendición Ya se casó el sirenito, que viene su bendición Y se llamará reguito, lo esperan con mucho amor Sus amigos del sirenito, cangrejos y un camarón Estrellas y pececitos, o casi un tiburón Las sirenas encantadas, y caballitos del mar Ballenas y mantarrayas, delfines y un calamar Todos vienen a bailar, hay fiesta en el mar azul Nadie deja de brindar, celebran, dicen salud Ya la fiesta se arma en grande, y todos bailando cumbia Y el cura Poseidón, él les dio la bendición Ya se casó el sirenito, se casó con mucho amor Ya viene otro sirenito, que será su bendición Ya se casó el sirenito, ya tiene su bendición Y se llamará reguito, lo esperan con mucho amor Ya se casó el sirenito, se casó con mucho amor Ya viene otro sirenito, que será su bendición Ya se casó el sirenito, ya tiene su bendición Y se llamará reguito, lo esperan con mucho amor Y se llamará reguito, lo esperan con mucho amor Hola amigos, soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos